El décimo encuentro, 20 años, muchísimos, muchísimos cambios. No voy a dedicar a hacer el inventario, a las compañeras mostrar cómo se fueron cambiando las perspectivas, los objetos, los temas de conversación. Yo quiero, sinceramente, felicitar a las Cáceres de la Tecnología de las Universidades Nacionales por haber sostenido este proyecto, realmente. Y no es una felicitación en el vacío, es una felicitación sabiendo lo que es, y ya mirado desde una perspectiva muy local en la Universidad de Buenos Aires, de alguna manera costó volver a pensar a la pedagogía como una disciplina, como una especificidad, como un objeto. Y en ese sentido, también estos acompañamientos, estas discusiones compartidas, colectivas, evidentemente, también configuraron un contexto, un magma, ¿no?, para poder reponer este concepto. Y en ese sentido, también agradezco a las universidades nacionales la mano que nos dieron, finalmente, que nos dieron de manera colaborativa y a veces en una conversación que se va retomando en distintos ámbitos, pero esta tuvo la enorme ventaja de la continuidad, de la persistencia. Entonces, así como, bueno, felicito y me alegra que ya han podido llegar al número 10, también digo, a los equipos de la UBA y a los equipos de, me dijeron, 18 universidades nacionales, bueno, la verdad que gracias, gracias en términos institucionales por este tremendo esfuerzo. Hay compañeras de Bolivia, compañeras de Brasil, de México, puede ser que me hayan presentado un compañero de México, mexicanos, de Uruguay, llegó alguien que vi por el programa. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, gracias también por nutrir esta conversación. Obviamente, cuando hablamos de pedagogías del sur, hablamos del sur y de nuestra América Latina, ¿no? Así que, también, gracias y bienvenidos, bienvenidas a una buena discusión. Nos encuentran este, estas jornadas y este encuentro nos encuentran atravesados, atravesadas en la Argentina por los resultados de las elecciones del domingo y, imagino, y comentábamos con la compañera de Bolivia, también con preocupación, mirado desde otros países, y, evidentemente, todavía estamos en algún sentido shockeados, o, ¿no?, algunas personas muy afectadas, muy golpeadas, anímicamente, y otras no tanto, otra gente está muy contenta de nuestro país, o sea, ¿no? Y ahí también creo, y me animo, dado que vamos a tener un tiempito, me animo a estimularnos y estimular, a mirarnos y también pensar las autocríticas que tenemos que hacer en todos los niveles, porque, evidentemente, a más responsabilidad de conducción, evidentemente, también más responsabilidad. Pero creo que no está mal, no solamente celebrar lo que hicimos, sino también poder darnos algunos espacios de reflexión. Y yo voy a hablar, tal vez, de una experiencia muy reciente, que fue entre el 25 de octubre y el 22 de noviembre, no sé, podemos seguir conversando, pero tuvimos unos encuentros muy importantes entre compañeros, compañeras, encuentros que excedieron a la dirigencia, a las dirigencias, políticos partidarias, políticos gremiales, hubo más que lo que la dirigencia estaba midiendo, que convenía o no convenía hacer. Y algo se ve que estaba faltando por parte de la dirigencia, que fue desbordada por las bases, por, bueno, por, no sé, en cada lugar hay bases, ¿no? Nosotros acá también somos la base de algún otro y también en esta misma facultad hay bases. Y creo que nos encontramos desde otro lugar, sectores universitarios, con organizaciones sociales, partidos políticos del campo popular, que veníamos muy segmentados, segmentadas. Creo que esa fuerza del último mes es una excelente dirección para, por un lado, para pensar esta autocrítica, que yo, por eso digo, cada uno, cada una sabrá, y también una direccionalidad que es, bueno, hacia dónde vamos y con quiénes, con quiénes más nos juntamos. Tal vez siendo la decana de esta facultad no tengo mucho derecho a deprimirme. Yo ayer estaba bastante mal. Y si hoy hubiese venido, si hubiese estado deprimido hoy, no venía, porque, bueno, porque hay lugares, hay lugares en donde tal vez hay menos derecho a deprimirme. Siento profundamente la conmoción que Flora nos transmitió y que Mónica nos transmitió también. Y al mismo tiempo, y lo digo convencida, tenemos mucho hecho, tenemos estos poros que se abrieron, estos vasos comunicantes, esta actividad que nos encontró en la facultad, en la calle, en estaciones de tren, en plazas, con volantes, hemos sido cada una, cada una de una manera militante de verdad. Entonces, la militancia, cuando digo militante de verdad es porque sentimos, nos sentimos convocados, convocadas. Hablar con otras personas, porque acá mismo tal vez está pasando alguna cuestión de dar por sobreentendido que todos y todas pensamos lo mismo. Y bueno, tal vez en este mismo lugar tengamos compañeros, compañeras que la ven de otra manera, que bueno, qué sé yo, que por ahí ya estamos, estamos en la máscara y no lo sé. No, pero, les digo, a veces damos por sentado que estamos, es que, esa es una autocrítica que yo también me hago, que es dar por sentado que esta mirada, lo dije la semana pasada antes del Balotage en una jornada sobre derechos civiles, la mirada desnaturalizadora que nosotras, que nosotros impulsamos en la facultad, creo que la hemos naturalizado nosotros. y parece que todo el mundo está de acuerdo con desnaturalizar, todo el mundo está de acuerdo con historizar y todo el mundo está de acuerdo con que todo lo que tenemos costó mucho. Bueno, parece que no, parece que eso tenemos que seguir trabajándolo. Hay un montón de parece que. Es un momento también para pensar, qué más parece, con quiénes más no hemos hablado. Y creo que en ese punto vuelvo a reivindicar todo un trabajo recorrido. Yo reitero, creo que es un buen momento para reflexionar qué pasó, es un buen momento para reflexionar sobre si nos fragmentamos o no en el campo popular y quiénes otros o quiénes otras tendrían que haber estado también más cerca y al mismo tiempo recuperar fuertemente un trabajo que no vamos a regalar, no vamos a regalar ni un centímetro cuadrado de los ministerios, de las políticas, de la universidad ni de la calle. Lo digo muy personalmente, no lo vamos a regalar. ¿Qué significa eso? Que justamente entendemos que hemos producido durante todos estos años un caudal de proyectos, de ideas, de iniciativas consolidadas, muchas de ellas también desde las universidades, pero no solamente, porque también descubrimos que en muchos otros lugares, además de la universidad, se producen conocimientos, se producen políticas y estas articulaciones y discusiones son las que hicieron la riqueza de estos años. Eso lo vamos a defender, lo tenemos que defender. Entonces, bueno, este encuentro, este décimo encuentro, tal vez es muy oportuno para poder reflexionar esto de, bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos pensando? ¿Cómo seguimos trabajando? ¿Cómo seguimos articulándonos? Y definitivamente, probablemente en su mediano plazo, también podamos ir viendo que la historia de los pueblos no es vital. Entonces, esto que nos toma con estupor y con dolor, bueno, tal vez también, si lo logramos colectivamente, pueda ser una excelente oportunidad de sistematización de para dónde queremos ir y para dónde queremos no ir, para dónde no queremos volver. Y, bueno, ojalá también ir transformándonos en voces, en movimientos, profundización de análisis y hacer de esta universidad, con esto termino, que, cuando Flora dice, bueno, hablamos de grado, de posgrado, de extensión, ¿no? Ya la universidad tiene cada vez más esta combinación de proyectos, de creación de conocimiento, de recreación de conocimiento, que excede y mucho la idea de la cátedra como el equipo de la materia, ¿no? Ya estamos pensando en una universidad que genera conocimiento y que dialoga y que se problematiza a partir de una multiplicidad de actividades. Esto es nuestro, esto es nuestro. Así que no lo vamos, no solo no lo vamos a ver, sino que seguramente lo vamos a defender y va a seguir creciendo. Así que, bueno, ojalá estas jornadas tengan lo interesante y lo sólidas que el programa, por lo menos, anticipa. Así que, bueno, gracias. Gracias.